Y era una escalera que Jaco veía Era una escalera que Jaco veía Ángeles bajaban, ángeles subían Y era una escalera que Jaco veía Era una escalera que Jaco veía Ángeles bajaban, ángeles subían Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios La que Jaco veía Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios La que Jaco veía La pura gloria de Dios Ángeles bajaban, ángeles subían Y era una escalera que Jaco veía Era una escalera que Jaco veía Ángeles bajaban, ángeles subían Ángeles bajaban, ángeles subían Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios La que Jaco veía Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios La que Jaco veía ¡Santo! ¡Venga! ¡Venga! Serán cruz para Cristo Mi hermano Gracias por ver el video. 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 Gracias.